Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean. En esta mañana les traemos un nuevo video, ahorita les traemos el ator de piñuelas, o piña de cajeta, como le llamamos aquí en El Salvador, que le decimos piña de cajeta, le decimos piñuelas, no sé en su país como le llaman. Entonces aquí vamos a presentar los ingredientes, aquí está el ingrediente principal, que es la piñuela. Tenemos las piñuelas, tenemos maicillo para el ator, tenemos arroz, aquí está el arroz, ya remojadito, bien blandito para que no cueste molerlo. También tenemos el dulce de panela, o dulce de atado, o pironcillo como le llaman en otros países, ¿verdad? Y tenemos azúcar, todos estos son los ingredientes que le vamos a poner, y también tenemos la canela. Aquí tenemos canela, que le vamos a poner para que quede bien rico y delicioso este atolito de piña, o de piñuelas. Vamos a agregar los ingredientes, vamos a ir a moler al molino, para este delicioso atol, este ya está así. Aquí la Raquelita ya va para el molino, a moler el atol. Ahí nos vemos. Que le vaya bien. Ya vamos. Vaya. Es que le hecha la vida, pero que no... Quizás a aquel se le hace que esté en la mesa. Aquí están lavando las piñuelas. Aquí estamos lavando las piñuelitas, miren. Bien chulas están. Ya las traigo lavaditas, bien aseaditas, pero las vamos a traer lavaditas aquí, porque en toda la noche, pues ya le había caído polvito. Aquí los vamos a estar lavando bien lavaditas, para que queden... Esto va a quedar rico. Sí. No tiene que ver esta cuchilla, ¿no? Aquí está doña Albiza, aquí están ver las puntas, las piñuelas. Yo le dejo la colita esta, porque cuando uno la quiere agarrar para chupar, es decir, las agarran, mira, las chupan y las cuchara. Como podrán ver, así van quedando, ¿ves? Sí, van quedando estroncadas para que... Estroncadas. Se los va a dar otra lavadita para que no lleven ajuates, porque el ajuatillo que le queda es el que pica. Que pica. Aquí ya tenemos lavaditas, bien lavaditas. Las piñetas, miren, están bien haciaditas. Ahorita vamos a machacarlas, para que les pidan su favor. Cuando llegue de aquí, no creo, porque usted sabe que es bastante. No le da mucho, porque la va a dejar bien destripada. Pues sí, este... Pero que de aquí me iré a ir como a la una, tal vez, de la tarde. Si tiene bastante, que la laven dos días, si no hay problema, que en dos días la laven. Para que le laven los zapatos también. Usted dile que en dos días, porque es bastante, dígale. Ya no le de. Sí. Es que por ahí uno le cortó esto, miren, porque por los dos lados se salen. Sí, pues sí. Cortándolo solamente de un lado no se salen. Es que usted le da que se salga. Sí, seguro. Vaya, ahí vamos a ver entonces cuando llegue yo. Tal vez se da cuenta. Sí, va. Aquí no es machuca bien, no despide. Tiene que despedir todo el sabor de la pibe. Pero para que no se salga del lado. Así quedando. Sí, por eso le digo yo, que yo por favor la dejo así, miren. Machucadas. Ya a mi mamá le quitaba las dos puntas, porque si hay que para... Vaya, no me hagas solo. Aquí están. Asciende el fuego. Aquí estamos juntando el fuego para... Para hacer el alcohol, va. Para poner ya la miel. Para poner la miel con la piña. Ajá. Sí. Bueno, esto se corta el bolajo. Ajá. A pura leñita, va. Sí, a pura leña, porque queda más bueno, que queda más... Sabroso. Más gustoso lo que se cuece con leña. Es mejor con leña. Y se gasta menos. Sí. Ajá. Ya me ha dado el juego, mire. Sí. Y de ella es querer la guerra, va. Ajá. Eso es cierto. Póngale una cuña al otro lado Como que lo hay a cantedón No, déjalo, sí Así está Y este es lleno de hormigas De verdad ¿Tú ya la van a ver? Vamos a ver Vamos a ver el agua No le echa mucha Para poner a cocer el dulce con la piña El dulce se pone ya la piña Ahí está la piña ya Porque va a ir cocinando ya Vamos a poner el dulce Aquí está la piña cociéndose A puro fuego de leña ¿Te hagas la cuñada? ¿Te hagas la cuñada? ¿Te hagas la cuñada? ¿Esto es un cuchillo? Está un poco desafilado también No han hallado la lima para aquí ¿Ya sabes la cuñada? Este es el dulce para la tona. Estamos lavando el dulce o el piloncillo para echarlo a cocer con la piña. Le agregamos el dulce y le vamos a poner la canela tambien. Le agregamos el dulce y le agregamos el dulce y le agregamos el dulce. Le agregamos el dulce y le agregamos el dulce y le agregamos el dulce. Le agregamos el dulce y le agregamos el dulce y le agregamos el dulce. Le agregamos el dulce y le agregamos el dulce y le agregamos el dulce. Le agregamos el dulce y le agregamos el dulce y le agregamos el dulce. Le agregamos el dulce y le agregamos el dulce. Le agregamos el dulce y le agregamos el dulce. Aquí ya tenemos el chilate cocido para hacer la cosa. Aquí tenemos ya. Vamos a colar este ator para echarlo a la... Cuando ya esté cocida la piñuela con el dulce lo vamos a echar. Le agregamos el dulce y le agregamos el dulce para que se vaya cociendo. Le agregamos el dulce y le agregamos el dulce y le agregamos el dulce. Le agregamos el dulce y el dulce. Le agregamos el dulce para que se vaya cociendo y también se vaya a lo haría. Levanten la hollita y ahí está. Estamos en la toleada del atol de piña, de piñuela. Y lo bonito que nos enoja. Es lo bonito, como para ver que están colándolas todas. Pero que espesa ya, te vas a saltar y no está. Luego pasa un ratito en este mantel. Rápido pasa. Está ligerito y no le queda chingante. Queda fino. Vamos a echar aguita para el jaguar. Que le dé la Raquel un poquito. Aquí tenemos la miel con la piña, ya bien conservadita, ya decidió el sabor. Ahorita le vamos a agregar el filate para que se vaya haciendo ya el atol. Vamos. Miren que delicioso se ve. Está quedando ya el atol. Rico, rico. Miren. Delicioso, queda bien delicioso este atol. Es rico. Como podrán ver, así queda el atol de piñuelas. Así se va cociendo ya, preparando y ya listo para. Nomás que hierva ya está, para tomarla. Vamos. Vamos revolviendo el atol. En Cocina Mamalicha no se olviden suscribirse, compartan el video para que otras personas aprenden a hacer esta receta del delicioso atol de piñuelas. Queda delicioso. Prepárenlo y les va a encantar porque si es bien bueno. Suscribanse al canal de Cocina Mamalicha y también al de Mamalicha Vlog. Porque son dos canales los que tenemos Cocina Mamalicha y Mamalicha Vlog. Cuéntenos si ustedes ya hicieron su atolito en la casa, si ya algunas personas ya lo hicieron. Creo que aquí en El Salvador muchos lo han hecho allá porque aquí se conoce mucho este atol de piñuelas. La gente prepara para vender, en varias partes lo preparan para vender. Y se vende bien rápido porque queda bien delicioso. Como podrán ver aquí está el atol. Amigos así quedó el atol, ya está bien delicioso vean. Ya listo para saborearlo. Está delicioso va. Esto está delicioso este atolito. Así le agregamos una piñita porque esto es lo que le hace el sabor al atolito. Entonces le agregamos una piñita para saborearlo. Espero que les haya gustado. Así nos quedó. Esperamos que les guste. Preparan este vídeo, preparen esta receta para que vean que así queda bien delicioso. Compártanlo y denle like. Cocina Mamalicha. Suscríbanse al canal y denle like para que les lleguen todas las notificaciones. Voy a dar una charla que tienen aquí la gente tomando el atolito. Aquí están con el atol de piñuelas dándole con todo. Ah, están la gente ya descansando que ya tomaron el atol, ve. Ya lo tomamos ya. Y ya lo vamos a ir abajo a los magos, ah, están los magos en frente. Es que bajar magos no vino. No vino que los baja los magos de verdad. ¿Qué vas a hacer el domingo, Imelda? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer el domingo? Creo que a dormir. ¿Ya te gustó estar durmiendo, pues? No te has aburrido de dormir tanto que has estado enferma. Es que como no trabaja, hoy te saca a dormir, padre. Sí. No. Porque le han dado el reposo mucho tiempo. El gobierno me dio incapacitación. No me han mandado la remesa. O sea que usted trabaja de pata el gobierno. ¿Y en qué trabaja? En la ANDA. Rato corriendo y rato andando. En ANDA trabaja la Imelda. En ANDA. En la ANDA trabaja ella. Para que el lunes voy a comenzar ya. Ya va a comenzar el trabajo. Sí, ya el gobierno anoche tiró las noticias que empiece el lunes a trabajar. Yo esperaba que tenía carcelita. ¿Vas a agarrar a adiandar de Copinula para Tacachico? Ajá. Hasta que le dé vuelta la manzana. La Rosita dijo que no quería bulla. Y mire. Y esto es todo por hoy. Hasta pronto. Hasta la próxima receta que les hagamos. Y les vamos a preparar otra receta más. Cuídense.